...algunas de las informaciones destacadas de esta jornada. El gobierno anunció una suba en la tarifa de los combustibles desde este sábado 31 de julio. El litro de nafta costará 70,8 y el gasoil 50,7. La ministra de Economía, Susen Arbeleche, y el ministro de Industria, Omar Paganini, encabezaron una conferencia de prensa donde también anunciaron que se mantendrá el precio del supergas. Una maestra fue agredida a golpes en la mañana de este viernes por la madre de una alumna en la Escuela 179 del barrio Punta de Rieles. La Asociación de Maestros de Montevideo definió un paro de 24 horas el próximo día lunes. La Secretaría Nacional de Deportes anunció que los clubes, gimnasios y piscinas podrán aumentar el aforo permitido al 65% de su capacidad total. El requisito es que los usuarios hayan completado la vacunación contra el COVID-19 contando con las dos dosis y hayan pasado los 14 días de inmunización. El presidente de la República se reunió con los diputados y senadores que integran la coalición multicolor en la residencia de Suárez y Reyes. Anunciaron la creación de una mesa de coordinación integrada por los referentes de las bancadas y Álvaro Delgado. El intendente de Canelones respaldó la iniciativa de que el Congreso de Intendentes funcione como mediador cuando haya conflictos entre las intendencias como por ejemplo la vinculada al fideicomiso. Yamandú Orsi dijo que el Congreso tiene la virtud de generar climas. Señores, estos son los números favorecidos en la quiniela nocturna. Primer premio 214, del segundo al décimo 223, 079, 266, 950, 152, 249, 008, 540 y 293. Del undécimo al vigésimo, 928, 704, 276, 531, 121, 642, 982, 799, 804 y 225. Por reiteración para la tómbola, se sortió el número 03. Y vamos ahora a compartir con ustedes el pronóstico del tiempo para todo el territorio nacional. Esta noche el tiempo se presenta frío, el cielo está claro y algo nuboso. La temperatura mínima prevista es de 2 grados. Mañana sábado estará frío con heladas, el cielo claro y algo nuboso. La temperatura mínima anunciada es de 3 grados y la máxima de 16. El pronóstico para los siguientes 3 días. En la zona oeste del país el tiempo se presentará frío, con heladas, el cielo nuboso, con periodos de claro. En la zona norte estará frío, el cielo claro y algo nuboso. En la zona este del país estará frío, con heladas y neblinas, el cielo nuboso, con periodos de claro. Finalmente, en la zona sur estará frío, con heladas, el cielo claro y algo nuboso. Nos vamos señores, hasta aquí la información, hasta aquí la edición central de Red Informativa. Las noticias nuevamente en la edición central este domingo a partir de las 22 horas con nuestra compañera Stephanie Lein. Ahora llega, la culpa es de Colón, aquí a nuestra programación. Que tengan ustedes un excelente fin de jornada. Que pasen muy bien.